Ha pasado muy poco tiempo desde que Golden State Warriors se decretara campeón de la pasada campaña y todavía no tenemos el calendario oficial de la temporada 2022-2023. Pero la NBA ya nos comienza a ofrecer datos sobre cómo será. Y en estos días descubrimos el line-up de una de las mejores jornadas del año. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. El mercado de negociaciones no nos está ofreciendo mucho en estos días. Las trabas de los potenciales movimientos de Donovan Mitchell y principalmente de Kevin Durant han provocado que las operaciones estancaran, por lo que la información es escasa. Pero la NBA siempre nos ofrece algo. Y en este caso se trata de la conformación de una jornada vital en el calendario de la próxima temporada de la competencia. Múltiples insiders han confirmado cuáles serán los partidos que se disputarán durante el día de Navidad. Ese momento en el que la liga nos brinda cinco de sus mejores enfrentamientos, ya sea por competitividad, por tradición o simplemente por morbo. Veamos cuáles son y por qué fueron elegidos. Comencemos por la East Coast. Cuatro serán los conjuntos de esa conferencia que protagonicen algún duelo del Christmas Day. Boston Celtics, el campeón defensor del Este y el equipo que se quedó a dos victorias de festejar en las finales, chocará con Milwaukee Bucks, otro de los contenders de esa zona. ¿Por qué se da este mano a mano? Por varios motivos, pero en especial porque tiene bastante historia reciente. Se enfrentaron en la Navidad pasada, con saldo positivo para los de Jenny Santetokounmpo. Sin embargo, el resultado fue diferente en los playoff. Boston se impuso en siete juegos y le impidió a Milwaukee defender el título obtenido en 2021. La NBA ama reeditar en esta jornada cruces importantes de la postemporada y este caso no será la excepción. Las otras dos franquicias del Este serán Philadelphia 76ers y New York Knicks. La información la filtró primero que nadie el mismísimo James Harden, confirmando que los suyos deberán visitar el Madison Square Garden en esa fecha. Muchos se preguntarán, ¿por qué los Knicks, una organización que ni siquiera se clasificó a los playoff, está en el calendario de Navidad? Muy simple, porque más allá del rendimiento deportivo, los de la Gran Manzana son el equipo más caro de toda la liga y el segundo que más rating genera. Es tan cierto que la NBA apuesta a la competitividad como que también busca situaciones redituables. Y qué mejor que tener a Joel Embiid y a la Barba en el Garden, ante un plantel que tendrá a Jalen Branson, a RJ Barrett y tal vez al siempre atractivo Donovan Mitchell. Volvamos hacia el oeste para descubrir los otros tres partidos. El primero, Denver Nuggets frente a Phoenix Suns. Un enfrentamiento que quizás no llame mucho la atención, pero que salda una deuda pendiente. Que el MVP reinante esté presente en Navidad. Y es que, a pesar de ganar el premio por primera vez, Nikola Jokic no jugó en la jornada del año pasado. Ahora, con su segunda estatuilla bajo el brazo, liderará a los de Colorado en este duelo que reedita la serie de semifinales de conferencia de 2021. Pero que esperemos que ahora cuente con Jamal Murray y Michael Porter Jr. completamente sanos. Los Suns, con Devin Booker y Chris Paul a la cabeza, pero todavía con una pequeña ilusión de que a ellos se les sume Kevin Durant, viajarán a Denver para consolidarse nuevamente como candidatos, a pesar de la dura derrota que sufrieron en la postemporada anterior. Dallas Mavericks y Los Ángeles Lakers protagonizarán otro de los encuentros de esa histórica fecha. Presenciamos ese mismo choque hace dos años, pero creo que actualmente tiene todavía más sentido. Enfrentará a LeBron James, la máxima leyenda de este siglo y la cara de la NBA por muchos años, con Luka Doncic, la joven superestrella llamada a ocupar ese lugar en el futuro. Los Mavs, además, vienen de alcanzar las finales de conferencia y querrán mantenerse en ese estatus. Mientras que los Lakers deberán recuperarse de una campaña decepcionante y quizás lo hagan con caras nuevas alrededor del Rey y de Anthony Davis. Finalmente, la Navidad de 2022 nos dará otro capítulo de una rivalidad que no para de crecer. Golden State Warriors, el campeón reinante, volverá a medirse con Memphis Grizzlies, una de las franquicias con más potencial de la liga. Un mano a mano que lo tiene todo. Talento, veteranía, juventud y hasta morbo a partir del trash talk que ha ido evolucionando en los últimos años y que alcanzó su punto máximo en los playoffs de hace unos meses, cuando los de la Bahía eliminaron en seis juegos a su rival y avanzaron de ronda. Jamorant, la estrella de los Grizzlies y uno de los responsables de la pica entre estas dos organizaciones, dejó en claro en Twitter que una de las razones por las que Draymond Green y él se cruzaron en las redes sociales recientemente fue para conseguir que ambos integraran uno de los partidos de esa jornada. Lo lograron, claro. Ahora veremos quién se lleva la victoria en un día que promete regalarnos las mejores funciones posibles. Recuerden dejar su like si les gustó el video, suscribirse a mi canal y seguirme tanto en las redes sociales como en Twitch. Pueden encontrar todos los links en la descripción. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos en la próxima. ¡Gracias!